Buenas noches, sean todos bienvenidos. Buenas noches, estamos aquí casi terminando esta semana, que pudiéramos decir, de mucho alimento espiritual y ojalá que podamos estar llenando nuestro corazón, que cuando salgamos de aquí, tanto ahora, esta noche, como ya los sábados, mañana, que podamos ir o salir con un corazón rebosando de amor para Dios. Esta semana hemos estado aprendiendo, conociendo más acerca de nuestro Dios grande, acerca de nuestro Dios omnipotente, de nuestro Dios de gran misericordia, que dice la palabra también, que es rico en su gracia. Entonces nosotros ahora, entendiendo mejor por lo que la palabra de Dios dice, nos satisface y nos llena, o nos hace sentir alegres de como Dios en su grande misericordia nos permite a nosotros, hombres malos, hombres y mujeres rebeldes, pero que en su grande amor viene y entonces nos da como un regalo, de su grande gracia, la salvación. Pero como ayer terminamos diciendo, ayer en la noche, terminamos diciendo, cada uno necesita hacer su propia decisión, cada uno decide, Dios es un Dios tan grande de amor que no nos tuerce la mano, no nos jala, sino que dice, aquí está el regalo de la salvación, ¿qué vas a hacer? ¿lo toma o lo deja? Entonces nosotros somos responsables para uno, somos responsables para tomar una decisión. Como dije ayer también, no solo porque mi papá o porque mi mamá ya es una cristiana o cristiano, entonces eso me une a mí y yo puedo por mi papá o por mi mamá, yo puedo ir haciendo, no puedo. Cada uno toma una decisión y cada uno somos responsables. ¿De qué decisión tomamos? En la historia de la Biblia encontramos a un hombre ya viejo, pero que desde su juventud ya había decidido qué hacer o cómo decidir en cuanto a Dios. Si leíamos y por falta de tiempo no vamos a leer la historia de Josué. Josué desde joven cuando Dios lo mandó para hacer un espía. Él fue y cuando regresó, él venía seguro que Dios va a ayudarle porque sabía que Dios es un Dios grande y todo poderoso. Y así continuó su vida hasta que después entonces Dios le dio la responsabilidad que Moisés tenía y cambió para darle la responsabilidad de líder para el pueblo de Israel. Y continuó su vida conociendo a Dios Todopoderoso, decidido a obedecerle, decidido a seguirle, decidido a tener comunión. Nunca se alejó. Josué es un ejemplo de una continuidad de una continuidad de amor a Dios. Entonces ya en sus últimos días, cuando ya estaba a punto de morir, él llama a todos los israelitas, lo reúne y él dice, ok, quiero explicarles lo último. Le dice, ustedes conocen la vida, ya la conocen. Josué le dice, sus padres sirvieron a ídolos y los otros ciudades paganas igual sirven a ídolos. Pero ahora ustedes conocen a Dios también y necesitan tomar o hacer una decisión. Y no importa lo que ustedes decidan, ustedes son responsables, pero, dice Josué, yo personalmente y mi casa vamos a servir a Dios. Una decisión firme. No comenzaba en ese momento, sino antes de su juventud, él comenzó esa decisión. Ahora igual nosotros necesitamos tomar una decisión. Porque el tiempo se está acabando. Porque el tiempo se va a terminar. Como dije ayer, igual con los tiempos que no es. Cuando ya Noé había cerrado la puerta, muchas pruebas que han llegado ahí para tocar, ya no podía abrir. Su tiempo se está acabando. De igual manera, para nosotros, el tiempo una vez se va a acabar. Con la muerte, con esta carne, va a morir y yo no sé cuándo. Pero necesitamos tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Tomar el regalo que Dios nos da o en especial. Ya muchos de los que aquí están, yo sé que ya hemos abrazado, amado, ese regalo grande de la salvación. Y ahora continuamos en la vida, caminando en dirección para juntarnos con nuestro Dios grande de amor. Y qué bueno. Y los que todavía no se han tomado esa decisión, ahora los animamos a tomar. Pero, cuando nosotros tomamos una decisión, empezamos de veras, reconocemos que nosotros somos pecadores, somos malos, entonces necesitamos de la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, Dios se siente muy feliz con nosotros. Para Dios le agrada. Dios está contento. Porque un hombre o una mujer ha entendido la necesidad del arrepentimiento. Pero, una verdad también es que hay otro ser que no se contienta para nada. Hay otro que es su nombre. Hay otro que no me gusta. Su nombre es el diablo Satanás. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ama y que Dios en su grande amor mandó a su Hijo a morir aquí en la cruz y lo aceptamos en nuestro corazón, Dios se contenta, pero Satanás no es malo. ¿Por qué? Porque Satanás ya está destinado a estar en el infierno eternamente y él, si quiere, y nos obliga para ir justo con él al infierno. Y cuando nosotros entendemos y cambiamos el rumbo, Satanás se enoja. Dice la Biblia, en el libro de 1 Pedro, que entonces Satanás le da un ejemplo igual como un león. ¿Entienden la señal león? ¿Sí? ¿Cómo es el león? ¿León cómo? Un animal. ¿Y a ustedes les gusta abrazarlo? No podemos. Ah, nos va a morter. Y quiero una boca grande, quizás nos va a dar la cabeza y nos va a matar. ¿Sí? Pues igual, dice la Biblia, que Satanás es igual como un león. Y anda buscando, anda buscando a usted y a mí para destruirlo. Satanás quiere destruir su vida y la mía. Satanás está enojado cuando yo voy en camino al cielo. Satanás se enoja y él dice, no, yo voy a tratar cuando él va caminando. ¿Sí, entienden? ¿Sí, entienden? ¿Sí, entienden? Que se caiga y destruirlo. Y entonces Satanás está tratando, 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 comenzando con cosas pequeñas en nuestra mente, comenzando. Y si nosotros, estamos un poco para ganas, descuidados, él va a entrar y nos va a destruir. Dice la Biblia que necesitamos todos nosotros ser hostales, expiéramos, expiéramos. Porque Satanás, de veras, que es mentiroso. Satanás, de veras, que es mentiroso. Y comienza el ejemplo así. Tal vez usted vaya y con sus amigos, o sus amigos, y quizás sus amigos le dicen, una cerveza, una, solo una, tómate una. Una no hace nada. Con una, no va a dar. Y si nosotros, descuidadamente, a una. Después nos va a decir, una, dos, dos, está bien, uno, dos, está bueno. Y nosotros, descuidados. Y Satanás, está jalando otra vez. Entonces necesitamos estar cuidadosos. Con las cosas pequeñitas. Tal vez, Satanás llega a nuestra mente, con un pensamiento sucio, pero poquito, está bueno. Un poquito, no está malo. Pensamiento sucio, y después lo agarramos, lo agarramos. Y después, mucho pensamiento sucio. Entonces necesitamos, como dice, estar bien pendientes de cómo Satanás va a estar molestando nuestras vidas, y entonces, estar cuidadosos. No lo agarramos, espiritualmente. No despiertes. Cuidados, y si nos más quieren molestarnos, nosotros, no. No. Hay que aprender a decir, no. Porque, de veras, Satanás quiere destruir. Satanás quiere que ustedes y yo, vayamos a mi tiempo. ¿Estamos? Pero Dios, no quiere eso. Dios dice, no, vayamos a mi tiempo, no. ¿Qué haces mejor? Nosotros bien sabemos, dónde es el lugar mejor. El libro de Primera Juan, el título 2. Nosotros, como humanos, algunas veces, de seguro, vamos a callar. De todos aquí, nadie es perfecto. Nadie. Algunas veces yo, hay. Algunas veces yo, me desanimo. Algunas veces yo, me invito a que Satanás comience a entrar. Porque Satanás es muy astuto. y nos agarra. Satanás, algunas veces, nos echa la zancadilla, para que nos caigamos. Pero, tenemos una esperanza grande. Dice, Jesús, es nuestro abogado, y si nosotros hemos pecado, vamos en el camino, y nos buscamos el pecado, Dios nos dice, oh, malo, te voy a tirar. ¿No? Cuando sentimos nuestra necesidad, nuestro amor, el pecado, entonces, nos confesamos, nos arrepentimos otra vez, y Dios dice, sí, yo te amo. Vamos, para arriba. no te quedes ahí, tirado. Continuemos, continuemos para arriba, tratando, tratando. Algunas veces, Satanás nos dice, ah, vos eras cristiano, y ahora te caíste, ve, ve, burlándose. Nosotros, ah, pues si Satanás tiene razón, aquí me quedo. No, necesitamos pararnos, confesar nuestro pecado, dicen que si es un pecado, Dios es grande, y quiere perdonarnos. Entonces, nos paramos, confesamos nuestro pecado, y seguimos, no nos quedamos tirados, de nada. Podemos, continuamos, continuamos. Y también el libro de Mateo, Jesús, en sus últimas palabras, también, Jesús diciendo, yo me voy, pero, no los dejo solos. No. Satanás, nos dice, ve, estás solito ahí, no puedes. Pero Jesús dice, no, estás solito. Jesús dice, yo voy a estar contigo, siempre. Siempre. Qué gran promesa para nosotros. Solito, de verdad, no podemos. Solito, de verdad, difícil. Pero, junto con la promesa de Dios, de Jesús, estar acompañándonos en el camino, de verdad, sí podemos. entonces, animémonos, a creer, la promesa, de la presencia de Jesús, con nosotros, para caminar, en el camino, correcto, directo, siempre. Y si fallamos, pasamos, nuestro pecado, continuemos. Recuerde, Satanás, Dios, quien quiere, destruir. Jesús, también dijo, Jesús se va, al cielo, pero va para allá, no para estar así relajado, lo voy a decir de esta forma, Jesús dice, que voy, y allá en el cielo, voy a construir, una casa, para cada uno, de la razón. Allá en el cielo, tal vez aquí, en la tierra, tenemos una casa, que tal vez ya está cayendo, o muy pobre, tal vez, pero no importa, que nuestro amor a Dios, sea, honesto, correcto, y un día, en la eternidad, tenemos, un lugar, más, maravilloso, más hermoso, que cualquier otra casa, aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios, que allá, donde Jesús, está construyendo, una casa para nosotros, allá, enfermedades, no hay, aquí, muño de enfermedades, ¿verdad? que hemos dormido, hemos estado enfermos, que los huesos, nos duelen, ¿verdad? Que la cabeza, nos duelen, que el estómago, nos duelen, y que el cáncer, nos llega adentro, y nos mata. Pero en el cielo, dice, allá no hay nada de eso, ¿cómo es el lugar? Allá no hay nada de eso, igual, dice que, a Jesús, que en el cielo, no tenemos hambre, nada, aquí, en la mañana, cuando despertamos, tal vez, no tempranito, pero después, que ya nos despertamos, ¿cómo sentimos? en el estómago, ya nos hace ludico, ya tenemos hambre, y comemos, pero más tarde, como unas 4 o 5 horas después, ¿qué pasa? Otra vez tenemos hambre, y después, otras horas más, más hambre, y día, tras día, igual, igual con la sed, pero allá en el cielo, dice, nada, enfermedad es nada, hambre, es nada, allá, no se muere, eternidad, de la vida, con Dios, como le dije antes, en el cielo, no hay ningún dolor, allá en el cielo, nada de tristeza, aquí, mucha tristeza, o la enfermedad, porque tal vez algún papá, o alguna mamá, o algún amigo que amamos, se murió, nos sentimos, triste, aquí el mundo, está lleno, de tristeza, pero en el cielo, la tristeza, se acabó, de nada, hay alguien, eternamente, felicidad, junto con Dios, entonces, esta noche, para terminar, quiero decir, no quiero animarles, a pensar, comemos, una decisión, y que sea, una decisión, firme, igual que el ejemplo, de José, y que confidemos, y eso es lo más, y morémoslo, reportando, que la promesa de Jesús, está junto, con nosotros, cada día, y que así, convivemos, yendo, a qué lugar, hermoso, Jesús, está preparando, cada uno, pero, que si aceptamos, su regalo, de la salvación, vamos a ver, amado Dios, gracias, por tu palabra, y la oportunidad, que nos da, de aprender de él, gracias por Jesús, que nos da, que nos da, que nos da el mundo, para darnos, el regalo grande, de la salvación, ayúdenos a nosotros, a los que ya, que hemos, aceptado, que fuéramos, caminando la vida, derecho, sin desviarnos, ofiando, en tu promesa, y Dios, para aquellos, que todavía, no han entendido, la verdad, de tu amor, que por vos, que el Espíritu Santo, pueda, trabajar, en tu corazón, y que haya tiempo, y no que se que vaya, quiero tu bendición, en el nombre de Jesús, y no que se que vaya, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, y 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 que el Espíritu Santo,